Amigos bienvenidos a nuestro canal. Tenemos noticias interesantes para ti. La compensación que pagará Sla Turcolu sorprendió a todos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. La compensación de Sila se sorprendió. Sla Turcolu, quien desempeñó el papel principal en la serie de televisión Emanet, está considerando seriamente la cláusula de compensación en el acuerdo que hizo. Al hacer acuerdos de temporada con los actores, los productores acuerdan un precio por episodio. Los productores tienen unos criterios de acuerdo. La carrera y la popularidad de los jugadores también determinan la plataforma en la que jugará el proyecto. Sla Turcolu y Alil Brahim Ceyhan firman un acuerdo considerando estos criterios. Al igual que otros jugadores. Los precios por capítulo son muy inferiores a los de los reproductores de otros canales porque es una serie diaria. Como se dice de Sla Turcolu, la compensación que pagará en caso de dejar la serie tiene que pagar el precio por episodio y unas cinco veces la compensación que ha ganado por toda la temporada. ¿Cómo pagará Sla Turcolu cinco veces lo que gana? Entre la información entrante de que los procedimientos legales están en curso, algunos rumores dicen que Sla Turcolu está buscando la ley para no pagar una compensación. Veamos qué tipo de decisión tomará Sla Turcolu. ¿Qué harías si fueras tú? Encontrémonos en los comentarios. Adiós.